El Colegio de Enfermería de Castellón ha celebrado el Día de su Patrón, San Juan de Dios, de la Enfermería de la Provincia y de la Mujer Trabajadora. Todo en un acto en el que se han dado cita el pasado, el presente y el futuro de la profesión. Por eso es bonito esta fiesta, porque nos aúna a todos los enfermeros, sea de la edad que sea, estén en activos o estemos jubilados. Nosotros aportamos nuestra experiencia y ellos nos explican por las nuevas técnicas y las nuevas formas de trabajar que son muy diferentes a las que tuvimos en nuestro tiempo. Los profesionales jubilados en 2013 han recibido su homenaje. Y también los que han cumplido 25 años de profesión. Una fiesta de la enfermería que una vez más ha servido para reivindicar el papel fundamental del colectivo en la sanidad. Y también tenemos ese reconocimiento que debe tener la profesión desde la ambisocial. Vamos despacio, muy despacio, pero que sí que se va incrementando. Y yo creo además que con la gestión de los crónicos son proyectos que lideran la enfermería y que cada vez tenemos más protagonismo. Sí, me lo parece. De hecho, mención especial. Se ha hecho este año al trabajo de las unidades de hospitalización domiciliaria de la provincia de Castellón. Somos enfermeras polivalentes. Tenemos que saber comunicarnos con los pacientes y sus familias. Y la verdad es que desde hace cinco años que trabajamos en la parte de Vinaros es un reto para enfermería y un trabajo que engancha. Es más personalizado incluso que el hospital. Y bueno, pues eso, damos cuidados hospitalarios a pacientes en sus domicilios. Y siempre es un aliciente el que se reconozca el trabajo y la trayectoria. El Hospital Rey Don Jaime ha sido condecorado con la insignia de oro por sus diez años en la provincia. Es un orgullo para el hospital después de diez años de trayectoria que te reconozcan y que te den este reconocimiento. Y te da mucho ánimo para seguir trabajando en esta profesión tan bonita como es la enfermería. Y te da un aliciente más esta insignia que agradecemos totalmente. Aunque sin olvidar a las nuevas generaciones. En este caso, a la primera promoción de residentes de enfermería familiar y comunitaria de Castellón. Porque la profesión evoluciona constantemente y con ella la formación cada vez más práctica. El último periodo de prácticas que empezaron en enero y van a acabar en mayo, les asignamos directamente un enfermero del hospital donde están. Y entonces hacen el mismo turno que el propio enfermero. Entonces ya se acostumbran realmente a saber lo que es el trabajo de enfermería real. Estudiantes, profesionales de diferentes generaciones y, como no los pacientes, tampoco podían faltar a la cita. Este año, la donación de mil euros que ha realizado el Colegio de Castellón se ha entregado a la Asociación de Esclerosis Múltiple de la provincia. Una cantidad que se destinará a seguir trabajando con las personas que padecen esta enfermedad.